Bienvenidos a los dos días, no sé si se probara un buen talking Ahora me voy a encontrar un montón de..... sí A la mínima que me vean me levanto y salgo corriendo Pero esta no es la parte de la misión Difícil Aquí todavía no te hierve la sangre En cualquier momento voy a perder el chat Por cierto Por si ves que en cuanto lo diga he perdido el chat Me pondré con el otro móvil a leerte Tengo 1% de batería No sé por qué se calienta tanto poniéndolo así Tengo unas ganas de comprarme un móvil de estos con carga inalámbrica El siguiente de este Vale No sé por qué 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 no sé por ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Bueno, podemos tratar de los mensajes que podemos hacer yo. ¡Vamos! 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 ¡Vamos a dejarlo! ¡No puedo creer que no sea un enemigo, pero yo creo que es mejor que el momento de pensar en este momento! Para eso, creo que es una buena opción. ¡Fuera, decidí! Capitán, el cajero del Caternitrox, lo que te doy por favor! Céss, mientras que el fin de la realidad se ve, no me interesa que la pena. ¡Así lo que te gusta! Pero no soy yo de ustedes. Lo que sabes que es como un enemigo, no sé. el enemigo pero no sabía muy bien si era enemigo o aliado es del equipo de ribe 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 donde está arriba si ves hola 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 por si acaso o pregúntame algo y te conteste y cuando conteste eso dejo de hacer balas esta es la reserva voy a guardar salir e ir a la misión así que pregúntame algo eso me pongo a contestar algún whatsapp las máximas las máximas que puedo hacer o sea hasta que me quede sin pólvora que es lo que antes se me va a acabar en dos directos a la vez en que directo estás aparte me estás engañando ah Strauss está en esta lo voy a visitar esperate dónde está el otro móvil ah en una entrevista ah bueno entonces no bueno así vale guardando vale se ha guardado ya me estás contando había se es un normal porque había un teletransporte allí porque había un teletransporte allí porque había un teletransporte allí y y está y i y que y y y nos No, 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 no. Strauss en plan colega y Santa en plan por recuerdos. Porque la forma de pensar chocaría mucho. Chocaría muchísimo. Personalmente se llevarían a matar. Voy a intentar no gastar nada. Depende. Si dura un minuto o así no uso nada. Voy a intentar no gastar. 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 ¡Suscríbete! No, se lo aguanta Quedándome aquí ¡A lo aguanto! 6, 5, 4, 3, 2, 1 ¿Ves? Y no ha gastado nada. Ahora vas a ver lo que es sufrir de verdad. No, no, esa no es la misión, esta es la misión. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El problema todavía no ha llegado, eh. El problema de esta misión, quiero decir. Explota. 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 La primera Vale, ahí Ahí está el problema Nos empezamos a entender Ahora no puedo salir de aquí Si salgo de aquí Me rompen todo ¿El chat murió ya? No Por lo que sea Se está manteniendo a partir del 1% Del 1% no sale Por lo que sea Si salgo de aquí No, no, no. Voy a explotar. ¡Corre! Me va a joder todo. Es lo que te digo. ¡Corre! 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 ¡Notю! ¡Gracias! Me va a reventar eso 6 minutos No aguanto, eh 5 minutos y medio No, la técnica de correr aquí no vale Ellos van a por lo que tengo detrás No a por mí Si empiezo a correr destruyen Lo que tengo que defender Sin más No, me la han colado, me la han colado Vale, 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 vale Ahora es el momento Es el momento de quedarme aquí Me tengo que quedar aquí Me tengo que quedar aquí y no moverme Me tengo que quedar 4 minutos quieto aquí, eh Lo van a tocar de vez en cuando Pero se supone Que no lo pueden destruir Porque le van a dar muy de vez en cuando En el... Tengo que tener mínimo Una barra ¿Vale? Una barra por minuto ¿Sabes? No es No es No es ¿Se puede bloquear en Roblox? Algo de enterar Bien, bien, está funcionando Está funcionando Bien Vale, lo voy a conseguir a la primera No Bien Bien la primera vez que lo hice me destruyeron pero la primera vez que lo hice